...y comienza uno de los momentos más esperados de esta fiesta, ese traslado de la Nera Tomasa hasta este punto central de Santa Cruz, Nera Palma. Un punto central donde ya se encuentra con nosotros la cónsul de Cuba en Canarias, Elsa Gramonte, que además pudo venir prácticamente en el último vuelo que pudo despegar ayer desde Gran Canaria hasta la isla de la Palma. Elsa, además, te decía que solo llevas un mes en el cargo, que es tu primera experiencia más indiana. Bueno, ¿cómo la estás viviendo? Mire, realmente es algo indescriptible. Es una sensación así de alegría, como que te aprieta, ¿ves? Porque es primero rodeada de banderas cubanas, es decir, tan lejos que parecemos y tan cerca que estamos, este ambiente que nos han sabido recrear de una manera prodigiosa, por mucho que te cuente, hay que vivirlo, te digo. Y me siento súper, súper reconocida, agradecida, que esta vez hay personas que quizás están lejos de Cuba, se revuelta de esta manera. Y Cuba tiene que saberlo, tiene que conocerlo, el pueblo cubano. Aquí en Canarias hay otras personas de otros países también, y todos celebrando, recordando la historia, que yo creo que eso es fundamental. Y realmente me siento muy bien y agradezco a todo el que tuvo que ver con esto, que pudo apoyar a que yo estuviera aquí. Agradezco a Menor y Caravana Cruz y a todos, 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 los que de una manera u otra hicieron que yo estuviera hoy acá. Ok, pero quizás es lo más fundamental, ¿cómo se sigue recordando la historia de relación de inmigración, inmigración, de ida y huerta entre Cuba y Canal? Efectivamente, es una cosa que hay que vivirlo, ¿ves? Porque se mantiene tan viva, tan viva esa relación, que realmente no importa que hayan pasado siglos incluso, y todavía en Cuba los caravos son queridos, venerados, y veo que los cubanos acá también. Además, ¿cómo piensas pasar ya el resto del día? Supongo que disfrutando en la calle con la gente. Pues claro, entre la gente, viviéndolo de veras de cerca, para poder después trasladar en mi país, trasladar a otros cubanos, trasladar a mis compañeros que quedaron trabajando, disfrutando con todos ustedes acá.